El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Es tan importante entender que estamos en una batalla. Ahora, uno lo puede sentir, se puede sentir, sabe, puede sentir esta guerra en su alma. Una parte quiere hacer lo correcto, otra parte quiere hacer lo malo. Una parte es egoísta y otra parte quiere dar a la gente. Y el enemigo usa las partes débiles de nuestra carne y hace todo lo que puede para evitar que estemos totalmente comprometidos y sirviéndole a Dios. Entonces, hablé hoy acerca de lo mentiroso que es el diablo y de cómo muchos creemos muchas mentiras. Y déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes les pasó que ya detectaron al diablo en una de las mentiras que les dice? Sí, bueno, y espero que continúen haciendo esto hasta que estén libres completamente. Pero, Satanás tentó a Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y el diablo le contó una mentira tras otra. Y cada vez que el diablo le decía algo a Jesús, la Biblia dice que Jesús le respondía al diablo. Y citaba la palabra de Dios, porque bien, la verdad de la palabra de Dios es la mejor arma que tenemos para usar en contra del enemigo. La Biblia dice que aquel que tiene mi palabra, hable mi palabra fielmente. Así que debemos aprender cómo hablar la palabra de Dios en lugar de correr a los demás todo el tiempo para ver qué debemos hacer acerca de nuestros problemas. Tenemos que conocer la palabra lo suficiente para saber cuándo aplicar qué escritura a qué situación. Y debemos declarar eso. Cuando el diablo le dice, nunca tendrás nada, diga todo lo que yo toco prospera y tiene éxito. Cuando él le dice, nadie jamás te va a amar, usted responda, Dios me ama. Y él hace que los demás me amen también. Aprenda cómo pelear. Y una de las armas más grandes que tiene es su boca, si las cosas correctas salen de ella. Déjeme enfatizar si las cosas correctas salen de ella, porque también puede ser nuestro mayor problema. Si lo equivocado está saliendo. Así que, 42 a 43 años atrás, cuando primero tuve el privilegio de recibir un toque de Dios. Y aunque ya era cristiana, no tenía la victoria en mi vida y necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Necesitaba ser bautizada en el Espíritu Santo. Y en ese tiempo en particular, había un gran derramamiento del Espíritu Santo en todas las denominaciones por todo el mundo. Y algunos lo recordarán, otros no. Pero hay tiempos especiales cuando Dios se mueve en la tierra. Y ese fue un tiempo especial. Y rápidamente diré que no tiene que esperar por un mover especial de Dios. Para ser tocado por Dios o para ser lleno de su Espíritu Santo. Cada día diga, Dios lléname de tu Espíritu y dame todos los dones del Espíritu que tú quieres que tenga para que pueda servirte en una forma poderosa. No tenemos que vivir la vida de una manera natural. Podemos vivir en una forma sobre, muy por encima sobre lo natural. Amén. Así que comencé a aprender en ese entonces que el diablo era realmente el problema. No la gente. Sino que el diablo era el problema. Él obra a través de personas. Pero muchas veces culpamos a personas cuando deberíamos estar lidiando con el que está detrás del problema. La Biblia dice que Satanás entró en Judas e hizo que quisiera vender la información acerca de donde Jesús estaba por 30 monedas de plata. En otro lugar, dice que Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira e hizo que quisieran retener lo que habían prometido dar. Y Jesús trató con Pedro. Pedro, el apóstol Pedro. Cuando Pedro trataba de que él no fuera a Jerusalén a sufrir, y Jesús lo miró directamente y le dijo, apártate de mí, Satanás. Ahora, ¿a cuántos les gustaría eso? Ahora, yo no les sugiero que la próxima vez que tenga una discusión con su marido que lo mire y le diga, apártate de mí, Satanás. Tal vez no sea la mejor cosa para los que están involucrados. Pero, de cierto, puede ir al otro cuarto y decirlo. No estoy diciendo que su esposo es el diablo, sino que el diablo puede trabajar a través de usted, a través de mí, y ciertamente puede trabajar a través de los incrédulos. Él puede trabajar a través de cualquiera que le deje trabajar a través de ellos. ¿Cuántos entienden lo que digo? Ahora, algunos se ven un poco incómodos. ¿Tenemos que hablar acerca del diablo? Ay, cariño, es mejor que alguien le hable acerca de él en base regular, porque si usted se pasa toda su vida pensando que él solo sale el día de Halloween con un traje rojo y un tridente y unos cuernos de plástico en la cabeza, el diablo se lo comerá vivo y usted nunca se dará cuenta de lo que le pasó en su vida. Amén. El diablo está vivo y muy bien en el planeta Tierra. Pero las buenas nuevas son, y están en Lucas 10, 19, es aquí. Miren y vean que les he dado poder y autoridad, sobre todo el poder que le posee el enemigo, y nada de ninguna forma les hará daño. Ahora, yo no quiero que se pierda lo que él dijo, que el diablo tiene poder. Pero no dice nada acerca de tener autoridad. He aquí les he dado a ustedes poder y autoridad, sobre todo el poder que el enemigo posee. La única autoridad que el diablo tiene es la que le damos, a través de nuestra falta de conocimiento o nuestra pasividad, de no dar un paso con el conocimiento que ya tenemos. Por ejemplo, la Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. No le dé al diablo ninguna entrada en su vida. Bueno, ¿cuántas veces al año se va a la cama enojado? Durmiendo al lado de la persona con quien está enojado. ¿Verdad? Todos lo hemos hecho. Dormimos al borde de la cama porque no te voy a tocar. Tú no me vas a tocar. Antes yo lo hacía y me quedaba ahí congelada toda la noche porque no te voy a pedir por la cobija, pero no le hacía daño a él. Él tenía el 90% de la cama y toda la cobija. Es una tontería, digo. Mire, el enojo le hace hacer cosas tontas. Amén. Y tenemos que ser lentos para la ira. Y tenemos que saber cómo deshacernos de ella cuando nos atrapa. Así que hay muchas cosas diferentes que hacemos que abren la puerta para que el enemigo tenga alguna autoridad en nuestra vida. Ahora, él no tuvo autoridad hasta que Adán le dio la autoridad que Dios le había dado a Adán. Pero Jesús llegó y se la quitó a él. Amén. Él aplastó su cabeza y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora él nos ha dado la autoridad. Pero la autoridad no nos hace ningún bien si no la usamos. Ustedes necesitan esto. Yo lo sé. Están así. Y lo entiendo. Mire, unos 40 años atrás nunca había escuchado algo así y llevaba años y años en la iglesia. Yo sabía que había un diablo, pero nunca había escuchado acerca de él. ¿Acaso pensamos que no es bueno hablar acerca del diablo en la iglesia? Bueno, este es el lugar más seguro para hablar de él. Y les voy a decir que es un mentiroso. Él viene solo para matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo vine, gracias a Dios, que eso está ahí, yo vine, para que puedan tener y disfrutar su vida y que la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. Ahora, ¿de qué lado van a estar? ¿Qué lado van a tomar? ¿O se la van a pasar en el internet compartiendo chismes de asuntos de los que nadie sabe nada? ¿O se van a levantar de mañana y van a orar y actuar como que saben quiénes son en Cristo y van a dejar que el enemigo sepa temprano en el día? Mire, ¿sabe lo que yo digo por la mañana? Padre, cualquier plan o esquema que el enemigo ha planeado en contra de mí para este día, lo anulo ahorita en el nombre de Jesús. Tú diriges mi vida, no él. Así que aprendí mucho acerca de la guerra espiritual. Algunas cosas eran correctas y muchas eran medias raras. Pero, me cansé de gritarle al diablo y de que nada cambiaba en mi vida. ¿Sabe? Si lo que la gente le dice no está funcionando, debe ir a Dios y preguntarle a Dios si es correcto. Porque la palabra de Dios funciona si la pone por obra. ¿Amén? Así que yo siempre digo reprendí hasta que ya no pude reprender más y aún así tenía todos los mismos problemas. Así que fui con Dios y yo le dije, ¿qué es lo que anda mal? Es una buena pregunta que hay que hacerle a Dios, pero prepárese para la respuesta. ¿Amén? Así que el Señor me desafió a estudiar y que buscara la palabra y diera cómo Jesús hacía guerra espiritual. El diablo no le dio a él ningún problema. Y estaba atrás él todo el tiempo. Él nunca lo agobió. Nunca lo pudo deprimir. Estaba constantemente detrás de él, pero no tuvo efecto ninguno sobre él porque Jesús sabía primeramente quién él era. Y dos de las mentiras cuando estaba siendo atentado en el desierto, básicamente fueron, si en realidad eres el hijo de Dios. Así que su identidad fue atacada dos veces en esos 40 días. Y esa es una de las grandes cosas que Satanás trata de hacernos, hacernos sentir que no tenemos poder, no tenemos autoridad, que Dios no nos ama, que no hay nada sobrenatural acerca de nuestras vidas. Entonces, si va a pelear y ganar, debe saber quién es y debe saber de quién es, a quién le pertenece y quién usted es en Cristo. Oigan, sin él no somos nada en absoluto, no podemos hacer nada, pero a través de él podemos hacer todas las cosas que él quiere que hagamos. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios está por mí, ¿quién estará en contra mía? Si Dios está de mi lado, ¿a quién temeré? Y puedo seguir, pero no voy a seguir porque se me acaba el tiempo. Están vivos. Están vivos. Así que comencé, en realidad, a buscar, porque no vi a Jesús gritándole al diablo. Y comencé a ver cómo él hacía guerra espiritual. Y el reposo es guerra. Y no hablo de tomar una siesta en el sofá. Hablo de un interno reposo, tener paz en el corazón todo el tiempo, sin importar lo que pase en su vida. Jesús sabía quién él era. La Biblia dice, pónganse la coraza de justicia. Ciñan el cinturón de la verdad. Todo está en Efesios 6. Jesús conocía la verdad. Él caminaba en la verdad, vivió la verdad. Vístanse con el yelmo de la salvación. Si va a ser cristiano, piense como cristiano. Amén. Use la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. El agradecimiento es guerra. De seguro hoy ya se habló de eso aquí. Es guerra cada vez que le da gracias a Dios en vez de quejarse. Le da un golpe en el ojo al diablo. ¿Me oyeron? Cada vez que le da gracias a Dios por cada cosita en que pueda pensar en lugar de quejarse acerca de las cositas que no tiene. Está haciendo guerra contra el enemigo. Dios sabe que algunos de ustedes pueden cambiar sus vidas si solo dejan de quejarse y comienzan a estar agradecidos, agresivamente agradecidos todo el tiempo. Es que estoy tratando de ayudarles. Ustedes piensan que yo no me quiero quejar, yo quiero quejarme todos los días. A la carne le gusta quejarse. Estamos adictos a la comodidad. No queremos estar incómodos. No queremos sentir calor, ni sentir frío, ni sentarnos en una silla dura. No queremos estacionarnos más de tres pasos de la puerta principal. Cuando venía a camino a la reunión hoy, vi a unas mujeres caminando cuadras. Y yo pensé, sí. Que todos pregunten, ¿a dónde va tanta mujer? Miren a todas esas mujeres caminando por todas partes. Vienen de todas partes a dónde van. ¿Verdad? Vamos a una reunión con Jesús. Pero una de las cosas y de lo que quería hablar con ustedes hoy era que Jesús siempre permaneció en reposo. Y quiero que confíe en mí cuando le digo que si se puede quedar en paz, Dani cantó acerca de ello cuando ya ha hecho todo lo que puede hacer, ¿qué hace? Se para firme. Bueno, esa palabra pararse, en la actualidad, se traduce de la misma palabra que significa habitar, que significa permanecer y descansar en Dios. Cuando ha hecho todo lo que puede, entonces dice, Dios, no puedo hacer lo que no puedo hacer, así que estoy esperando en ti. Y déjame decirle un secretito. Cuando esté esperando en Dios, está bien. Le doy permiso a que vaya y disfrute su vida. Oigan, si están esperando de todos modos, ¿por qué no? Pensamos que cuando tenemos problemas tenemos que sentirnos miserables, pero no. Ahora escuchen, si quisiéramos describir a Jesús en una palabra, si dijera, deme una palabra que describe a Jesús, habría muchas diferentes respuestas, pero oí a una persona decir, y en realidad me gustó mucho, dijo, creo que la mejor palabra para describir a Jesús es reposado. ¿Se pueden ustedes imaginar a Jesús desesperado por algo? Él nunca estuvo apurado. Nunca se preocupó. Él hizo muchas cosas, pero todas manaron del reposo. Y la clase de reposo de la que hablamos, este descanso sabático, el reposo que Dios ofrece, el reposo de Dios, entrando en el reposo de Dios. Si estudia esta palabra en el griego, no significa el descansar del trabajo, sino reposar mientras trabaja. ¿Entendieron eso? Vean, sí, yo trabajo cuando hago estas conferencias. Y de alguna forma estoy trabajando ahora, pero en realidad no es duro para mí, porque estoy confiando en Dios por cada cosa que saldrá de mi boca, aunque no sé lo que será. Y están todos ustedes aquí, pagaron dinero, viajaron, volaron, manejaron, y yo soy responsable. Por lo menos siento eso, que tienen que salir y decir, salió todo bien. Bueno, pero vean, no me molesta tampoco, porque ya hice todo lo que pude hacer, y si Dios no hace que sea bueno, no será bueno. Amén. Y si solo pudiera recibir esa revelación hoy, que solo puede hacer lo que puede hacer, habiendo hecho todo. Él cantaba acerca de Efesios 6, habiendo hecho todo lo que exige la crisis, debe pararse firme en su lugar. ¡Párese firme! Cuando haya hecho lo que podía hacer, no murmure, no se queje, no se enoje con todos los demás que no tienen los problemas que usted tiene, sino solo diga, Dios, yo creo que tu palabra es verdadera, confío en ti, y voy a pararme, y verte obrar en mi vida. Así como dijo Chris hoy, debemos avivar nuestra fe de nuevo. Dije, tenemos que avivar nuestra fe de nuevo. ¡Avive su fe! ¡Avive la! Pablo tuvo que decirle a Timoteo, ¡aviva tu fe! ¡Aviva la llama! Una vez estuviste al rojo vivo lleno de fe, pero ahora estás cansado. Todos nos cansamos. ¿Acaso piensa que yo nunca me canso de hacer otra conferencia? Ahora, miren, yo los amo muchísimo, y estoy aquí porque les amo y porque amo a Dios. Pero la gente siempre me dice, ¿estás emocionada por la conferencia? Bueno, no. ¿Saben por qué? Porque si lo estuviera haciendo por la emoción, se me hubiera acabado la gasolina hace mucho tiempo. Les digo algo, las cosas nuevas son emocionantes, pero cuando las ha hecho dos mil veces. Por favor, escúcheme, porque una vez que la emoción se acaba, los hombres y mujeres genuinos de Dios lo hacen fielmente. Escúcheme hoy, una vez que se acabe la emoción, mejor es que sepa cómo ser fiel y seguir haciéndolo no porque le emociona, sino porque es lo que Dios le ha asignado para hacer y lo hace por amor. Ahí es cuando lo hace con la motivación correcta. Todos nos cansamos. ¿Uno se cansa de lavar la losa? Yo me canso de tener que dar otro sermón, ¿verdad? Todos nos cansamos. Y solo estoy siendo honesta con ustedes. Miren, todos somos humanos, ¿verdad? ¿Cuántos se cansan de hacer lo que hacen todo el tiempo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los múneos. ¿Verdad, pastora? ¿Acaso no se cansa de tener que predicar otro sermón para otro domingo en la mañana? Y mire, eso no quiere decir que somos así siempre. Pero es que a la gente le gusta pensar que los líderes son personas que flotan por ahí en una nube cantando el coro de Aleluya todo el día. Piensa que el diablo está detrás de usted. Debería tratar de predicar. Me están mirando raramente como, ¿quieres hablar del diablo? En realidad, prefiero hablarles acerca de algo chévere y dulce, de algún postrecito para que aplaudan y griten. Pero tengo que decirles que el diablo les odia. Y mejor es que comiencen a vivar su fe y dejen de esperar que alguien más lo haga por ustedes todo el tiempo. Tarde o temprano, todos tendrán que enfrentar a su goliad. ¿Por qué fue guiado Jesús por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches? Justo después de obtener la victoria, comenzó su ministerio público con poder. ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Porque él necesitaba, Dios necesitaba, que se comprobara a sí mismo que podía enfrentarse al diablo y ser un ganador siempre. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. y amando a la gente alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Finalmente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos. Que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Mejor que alguien le hable acerca de él en base regular porque si usted se pasa toda su vida pensando que él solo sale el día de Halloween con un traje rojo y un tridente y unos cuernos de plástico en la cabeza, el diablo se lo comerá vivo y usted nunca se dará cuenta de lo que le pasó en su vida. Amén. El diablo está vivo y muy bien en el planeta Tierra. Pero las buenas nuevas son, y están en Lucas 10, 19, es aquí. Miren y vean que les he dado poder y autoridad sobre todo el poder que le posee el enemigo y nada de ninguna forma les hará daño. Ahora, yo no quiero que se pierda lo que él dijo, que el diablo tiene poder. Pero no dice nada acerca de tener autoridad. He aquí les he dado a ustedes poder y autoridad sobre todo el poder que el enemigo posee. La única autoridad que el diablo tiene es la que le damos a través de nuestra falta de conocimiento o nuestra pasividad de no dar un paso con el conocimiento que ya tenemos. Por ejemplo, la Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre su enojo. No le dé al diablo ninguna entrada en su vida. Bueno, ¿cuántas veces al año se va a la cama enojado? Durmiendo al lado de la persona con quien está enojado. ¿Verdad? Todos lo hemos hecho. Dormimos al borde de la cama porque no te voy a tocar. Tú no me vas a tocar. Antes yo lo hacía y me quedaba ahí congelada toda la noche porque no te voy a pedir por la cobija, pero no le hacía daño a él. Él tenía el 90% de la cama y toda la cobija. Es una tontería, digo, mire, el enojo le hace hacer cosas tontas también. Y tenemos que ser lentos para la ira y tenemos que saber cómo deshacernos de ella cuando nos atrapa. Así que hay muchas cosas diferentes que hacemos que abren la puerta para que el enemigo tenga alguna autoridad en nuestra vida. Ahora, él no tuvo autoridad hasta que Adán le dio la autoridad que Dios le había dado a Adán. Pero Jesús llegó y se la quitó a él. Amén. Él aplastó su cabeza y le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Y ahora él nos ha dado la autoridad. Pero la autoridad no nos hace ningún bien si no la usamos. Ustedes necesitan esto. Yo lo sé. Están así. Y lo entiendo. Mire, unos 40 años atrás nunca había escuchado algo así y llevaba años y años en la iglesia. Yo sabía que había un diablo, pero nunca había escuchado acerca de él. ¿Acaso pensamos que no es bueno hablar acerca del diablo en la iglesia? Bueno, este es el lugar más seguro para hablar de él. Y les voy a decir que es un mentiroso. Él viene solo para matar, robar y destruir, pero Jesús dijo, yo vine, gracias a Dios, que eso está ahí, yo vine, para que puedan tener y disfrutar su vida y que la tengan en abundancia, a plenitud, hasta que rebose. Ahora, ¿de qué lado van a estar? ¿Qué lado van a tomar? ¿O se la van a pasar en el internet compartiendo chismes de asuntos de los que nadie sabe nada? ¿O se van a levantar de mañana y van a orar y actuar como que saben quiénes son en Cristo y van a dejar que el enemigo sepa temprano en el día? Mire, ¿sabe lo que yo digo por la mañana? Padre, cualquier plan o esquema que el enemigo ha planeado en contra de mí para este día, lo anulo ahorita en el nombre de Jesús. Tú diriges mi vida, no él. Así que aprendí mucho acerca de la guerra espiritual. Algunas cosas eran correctas y muchas eran medias raras, pero me cansé de gritarle al diablo y de que nada cambiaba en mi vida. ¿Sabe? Si lo que la gente le dice no está funcionando, debe ir a Dios y preguntarle a Dios si es correcto. Porque la palabra de Dios funciona si la pone por obra. ¿Amén? Así que yo siempre digo reprendí hasta que ya no pude reprender más y aún así tenía todos los mismos problemas. Así que fui con Dios y yo le dije, ¿qué es lo que anda mal? Es una buena pregunta que hay que hacerle a Dios, pero prepárese para la respuesta. ¿Amén? Así que el Señor me desafió a estudiar y que buscara la palabra y diera cómo Jesús hacía guerra espiritual. El diablo no le dio a él ningún problema. Y estaba tras él todo el tiempo. Él nunca lo agobió. Nunca lo pudo deprimir. Estaba constantemente detrás de él, pero no tuvo efecto ninguno sobre él porque Jesús sabía primeramente quién él era. Y dos de las mentiras cuando estaba siendo atentado en el desierto, básicamente fueron, si en realidad eres el hijo de Dios. Así que su identidad fue atacada dos veces en esos 40 días. Y esa es una de las grandes cosas que Satanás trata de hacernos, hacernos sentir que no tenemos poder, no tenemos autoridad, que Dios no nos ama, que no hay nada sobrenatural acerca de nuestras vidas. Entonces, si va a pelear y ganar, debe saber quién es y debe saber de quién es, a quién le pertenece y quién usted es en Cristo. Oigan, sin él no somos nada en absoluto, no podemos hacer nada, pero a través de él podemos hacer todas las cosas que él quiere que hagamos. Mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Si Dios está por mí, ¿quién estará en contra mía? Si Dios está de mi lado, ¿a quién temeré? Y puedo seguir, pero no voy a seguir porque se me acaba el tiempo. Están vivos. Están vivos. Así que comencé, en realidad, a buscar, porque no vi a Jesús gritándole al diablo. Y comencé a ver cómo él hacía guerra espiritual. Y el reposo es guerra. Y no hablo de tomar una siesta en el sofá. Hablo de un interno reposo, tener paz en el corazón todo el tiempo, sin importar lo que pase en su vida. Jesús sabía quién él era. La Biblia dice, pónganse la coraza de justicia. Ciñan el cinturón de la verdad. Todo está en Efesios 6. Jesús conocía la verdad. Él caminaba en la verdad. Vivió la verdad. Vístanse con el yelmo de la salvación. Si va a ser cristiano, piense como cristiano. Amén. Use la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. El agradecimiento es guerra. De seguro hoy ya se habló de eso aquí. Es guerra cada vez que le da gracias a Dios en vez de quejarse. Le da un golpe en el ojo al diablo. ¿Me oyeron? Cada vez que le da gracias a Dios por cada cosita en que pueda pensar en lugar de quejarse acerca de las cositas que no tiene. Está haciendo guerra contra el enemigo. ¿Sabe qué? Algunos de ustedes pueden cambiar sus vidas si solo dejan de quejarse y comienzan a estar agradecidos, agresivamente agradecidos todo el tiempo. Es que estoy tratando de ayudarles. ¿Ustedes piensan que yo no me quiero quejar? Yo quiero quejarme todos los días. A la carne le gusta quejarse. Estamos adictos a la comodidad. No queremos estar incómodos. No queremos sentir calor, ni sentir frío, ni sentarnos en una silla dura. No queremos estacionarnos más de tres pasos de la puerta principal. Cuando venía a camino a la reunión hoy, vi a unas mujeres caminando cuadras. Y yo pensé, sí. Que todos pregunten, ¿a dónde va tanta mujer? Miren a todas esas mujeres caminando por todas partes. ¿Vienen de todas partes a dónde van? ¿Verdad? Vamos a una reunión con Jesús. Pero una de las cosas y de lo que quería hablar con ustedes hoy era que Jesús siempre permaneció en reposo. Y quiero que confíe en mí cuando le digo que si se puede quedar en paz, Dani cantó acerca de ello. Cuando ya ha hecho todo lo que puede hacer, ¿qué hace? Se para firme. Bueno, esa palabra pararse, en actualidad, se traduce de la misma palabra que significa habitar, que significa permanecer y descansar en Dios. Cuando ha hecho todo lo que puede, entonces dice, Dios, no puedo hacer lo que no puedo hacer, así que estoy esperando en ti. Y déjame decirle un secretito. Cuando esté esperando en Dios, está bien. Le doy permiso a que vaya y disfrute su vida. Oigan, si están esperando de todos modos, ¿por qué no? Pensamos que cuando tenemos problemas, tenemos que sentirnos miserables, pero no. Ahora escuchen, si quisiéramos describir a Jesús en una palabra, si dijera, deme una palabra que describe a Jesús, habría muchas diferentes respuestas, pero oí a una persona decir, y en realidad me gustó mucho, dijo, creo que la mejor palabra para describir a Jesús es reposado. ¿Se pueden ustedes imaginar a Jesús desesperado por algo? Él nunca estuvo apurado. Él hizo muchas cosas, pero todas manaron del reposo. Y la clase de reposo de la que hablamos, este descanso sabático, el reposo que Dios ofrece, el reposo de Dios, entrando en el reposo de Dios. Si estudia esta palabra en el griego, no significa el descansar del trabajo, sino reposar mientras trabaja. ¿Entendieron eso? Vean, sí, yo trabajo cuando hago estas conferencias. Y de alguna forma estoy trabajando ahora, pero en realidad no es duro para mí, porque estoy confiando en Dios por cada cosa que saldrá de mi boca, aunque no sé lo que será. Y están todos ustedes aquí, pagaron dinero, viajaron, volaron, manejaron, y yo soy responsable. Por lo menos siento eso, que tienen que salir y decir, salió todo bien. Bueno, pero vean, no me molesta tampoco, porque ya hice todo lo que pude hacer, y si Dios no hace que sea bueno, no será bueno. Amén. Y si solo pudiera recibir esa revelación hoy, que solo puede hacer lo que puede hacer, habiendo hecho todo. Él cantaba acerca de Efesios 6, habiendo hecho todo lo que exige la crisis, debe pararse firme en su lugar. ¡Párese firme! Cuando haya hecho lo que podía hacer, no murmure, no se queje, no se enoje con todos los demás que no tienen los problemas que usted tiene, sino solo diga, Dios, yo creo que tu palabra es verdadera, confío en ti, y voy a pararme y verte obrar en mi vida. Así como dijo Chris hoy, debemos avivar nuestra fe de nuevo. Dije, tenemos que avivar nuestra fe de nuevo. ¡Avive su fe! ¡Avídela! Pablo tuvo que decirle a Timoteo, aviva tu fe. ¡Aviva la llama! Una vez estuviste al rojo vivo lleno de fe, pero ahora estás cansado. Todos nos cansamos. ¿Acaso piensa que yo nunca me canso de hacer otra conferencia? ¿Conferencia? Ahora miren, yo los amo muchísimo y estoy aquí porque les amo y porque amo a Dios. Pero la gente siempre me dice, ¿estás emocionada por la conferencia? Bueno, no. ¿Saben por qué? Porque si lo estuviera haciendo por la emoción, se me hubiera acabado la gasolina hace mucho tiempo. Les digo algo, las cosas nuevas son emocionantes, pero cuando las ha hecho dos mil veces. Por favor, escúcheme, porque una vez que la emoción se acaba, los hombres y mujeres genuinos de Dios lo hacen fielmente. Escúcheme hoy, una vez que se acabe la emoción, mejor es que sepa cómo ser fiel y seguir haciéndolo no porque le emociona, sino porque es lo que Dios le ha asignado para hacer y lo hace por amor. Ahí es cuando lo hace con la motivación correcta. Todos nos cansamos. ¿Uno se cansa de lavar la losa? Yo me canso de tener que dar otro sermón, ¿verdad? Todos nos cansamos. Y solo estoy siendo honesta con ustedes. Miren, todos somos humanos, ¿verdad? ¿Cuántos se cansan de hacer lo que hacen todo el tiempo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, los múneos. ¿Verdad, pastora? ¿Acaso no se cansa de tener que predicar otro sermón para otro domingo en la mañana? Ajá. Y mire, eso no quiere decir que somos así siempre. Pero es que a la gente le gusta pensar que los líderes son personas que flotan por ahí en una nube cantando el coro de Aleluya todo el día. Piensa que el diablo está detrás de usted. Debería tratar de predicar. Me están mirando raramente como, ¿quieres hablar del diablo? En realidad prefiero hablarles acerca de algo chévere y dulce, de algún postrecito para que aplaudan y griten. Pero tengo que decirles que el diablo les odia. Y mejor es que comiencen a vivar su fe y dejen de esperar que alguien más lo haga por ustedes todo el tiempo. Tarde o temprano, todos tendrán que enfrentar a su Goliat. ¿Por qué fue guiado Jesús por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo 40 días y 40 noches? Justo después de obtener la victoria comenzó su ministerio público con poder. ¿Por qué tuvo que pasar por eso? Porque él necesitaba, Dios necesitaba que se comprobara a sí mismo que podía enfrentarse al diablo y ser un ganador siempre. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios, y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Y luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos. Que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer. Gracias.